Esta oración a San Miguel Arcángel es un complemento ideal para hacer una oración de protección y ayuda cuando tenemos problemas en nuestra vida. San Miguel Arcángel es el príncipe y comandante supremo de la luz. Él escucha nuestras súplicas, pues es el guerrero protector que nuestro Padre Dios nos ha asignado para nuestra defensa en esta tierra y protegernos del maligno y sus acechanzas. Comencemos con la oración. San Miguel Arcángel, gran príncipe celestial, a tu resguardo y protección encomiendo mi cuerpo y mi alma y por la gloria que tú posees en el cielo, te suplico que me ayudes, sobre todo al final de mi vida, para que tú refuerces mi débil corazón y así obtener para mí, de parte de Dios Padre, el perdón de todos mis pecados, para que mi alma pueda salir llena de alivio y de paz. San Miguel Arcángel, te suplico humildemente que me ayudes con mi petición. En este momento hacemos una pausa y hacemos nuestra petición a San Miguel Arcángel. Continuamos. Tú que eres un guerrero justo y fiel ante las batallas de la oscuridad, para ser el príncipe de la luz y la redención de las tinieblas, defensor del cielo y conductor de la santidad. Te suplico en este momento para que se me abran los caminos de bien y me protejas en todo momento. Ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser parte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para detener todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en algo bueno. Te pido en esta hora y en este santo momento por mí y por las personas que amo. Te pido que en todos los sentidos el mal se haya rechazado y sacado de mi vida. Que todos los males y curiosos de mis enemigos se reviertan. Que todo lo que ocurra para mí sea positivo. Que todo en este día esté a mi favor. Que esa persona que quiera hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante. Elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido o protegida. Fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual. No permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti. Cada día de mi vida sea nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que vengan por el mundo para perdición de las almas. Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido ante cualquier peligro o maldad que se me acerque. Enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides, que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos. Permíteme ser parte de tus devotos amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente. Aleja, Miguel, todo aquello que nos pueda perjudicar, limpia, purifica y abre nuestros caminos para que me libres de todo impedimento y podamos avanzar, prosperar y lograr metas. Y así, conseguir lo que ansiamos, deseamos y muy especialmente solicito su ayuda. En la siguiente, a continuación, cierra tus ojos y vuelve a pensar en todas las cosas que quieres para tu vida. Pídeselo con mucha fe a San Miguel Arcángel mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Mi amado Arcángel San Miguel, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme como un fiel seguidor, seguidora tuya. Y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y con el corazón para que me acojas bajo tu protección y me ayudes a mejorar mi economía. Y abras, limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo, defiéndanos de la miseria, con tu espada corta, lo que nos aleja del bienestar. Con tus alas, ahuyenta las miserias y carencias. Con tu firmeza y empuje, danos fortaleza. Con este sol, danos luminosidad y rectitud. Llévanos por sendas correctas. Guía nuestros pasos para que tomemos las decisiones con madurez y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones en nuestros negocios, tareas, trabajos y ocupaciones. Amado San Miguel Arcángel, aquí te ruego con todo mi amor, protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo. Te pido con la fuerza de tus brazos, detengas las manos que golpean y dañan a su mujer o esposo, a sus hijos o a quienes. Haz que se arrepienta, que en cada una de sus víctimas vean tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios y que no tendrá más el que es violento, que no actúe con su mente en oscuridad. Enciende en su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el Padre. Con tu espada corta todo acto de violencia en el mundo, con tus alas, cúbrenos de las tormentas, de las catástrofes. Danos la luz en el camino cuando éste se torne oscuro. Con tu gran ejército de ángeles, acompáñanos en el camino de la vida, disipando y alejando las tinieblas para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo, alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor, amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre celestial. Haz que permanezca yo fuerte ante toda. Concédeme sabiduría, prudencia y permíteme que pueda yo, en mi camino, transmitir esa luz que has puesto en mí. Guíame, protégeme y con tu sagrada justicia, ámparame todos los días de mi vida. Sé mi fiel defensor ante los enemigos que el maligno pone en mi camino. Ayúdame por siempre a salir victorioso, a salir victoriosa de cualquier agresión, calumnia o traición, con tu poderosa espada y escudo. Glorioso San Miguel, todo ataque del mal aleja y desvanece. En el tiempo, aquello que me pueda perjudicar, limpia y purifica, y abre mis caminos para que pueda yo llegar, tan bendito como lo eres tú, a la gloria de Dios, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Que la serenidad y la presencia divina que impregnan estas oraciones permanezcan en tu corazón. Que cada palabra pronunciada sea un recordatorio constante del amor y la generosidad que nos rodean. Si estas palabras han tocado tu alma, considera suscribirte aquí, al canal Luz Celestial, para recibir más mensajes de inspiración espiritual. Comparte estas oraciones con aquellos que se crucen en tu camino, extendiendo así la luz y el consuelo que ofrecen. Que la gracia divina siempre acompañe tu viaje. Gracias.